Bueno, esta semana en el Instituto Cervantes hemos tenido el enorme placer de tener a Elia Barceló y de verdad, o sea, fue una cosa espectacular. Yo creo que yo como entrevistador esas cosas se saben. Yo como entrevistador me estaba dando cuenta cuando que la gente estaba disfrutando muchísimo y además lo conté en el blog, es que además Elia Barceló es una persona a la que se nota que, bueno, aparte de ser una persona interesantísima, muy inteligente y una gran escritora, pues por cierto, os recuerdo, os recomiendo su, bueno, todos sus libros pero el último que ha sido el que yo más, el que he leído más recientemente que se llama Amores que matan de la serie Santa Rita, que de verdad es un libro buenísimo y además súper entretenido y se pasa fenomenal. Bueno, pues esta semana hemos tenido a Elia Barceló en el Instituto Cervantes, que se iba camino, de hecho ya está, todos los que la sigáis en Twitter lo podréis saber, porque de hecho debe de estar ya aterrizando en Guadalajara, pero no en Guadalajara en España, sino en Guadalajara en México, a donde ha ido a la Feria del Libro de esa ciudad mexicana que es famosa en el mundo entero como la sidra del gaitero. Pues esta semana no van a ser, bueno, el Cervantes sigue tirando la casa por la ventana y poniendo toda la carne, todo el corazón en el asador, como decía Sofía Mazzagatos y vamos a tener dos eventos estupendos también. Esta vez, bueno, el día 28, que es, o sea, pasado mañana y estamos a 26, el día 28 martes va a haber una conferencia, como dirían los austríacos, opulenta, una conferencia estupenda a cargo del historiador Friedrich Poleros, a propósito de la representación de los Habsburgo. El señor Poleros ha publicado un pedazo, como diría Chiquito, un cacho de pedazo y por huming, un librote, un libro, pero de verdad una enciclopedia monumental, iconográfica, a propósito de las relaciones entre los austrias españoles y los Habsburgo españoles, por decirlo bien, los Habsburgo españoles y los Habsburgo de Austria. Ha sido este señor, bueno, yo tuve la suerte de asistir a una versión reducida de esta conferencia que va a dar en el Kunsthistorisches Museum de Viena. O sea, que tiene un salón, además, programa también actividades culturales, pero esta vez en el Instituto Cervantes va a ser una versión, no diré que corregida, pero sí aumentada de esta conferencia. Y si la reducida fue interesantísima, pues no quiero deciros lo que será la versión aumentada. Bueno, pues eso, el señor Friedrich Poleros, que es historiador. El día 30, el día 30 de noviembre del año 2023, habrá un taller para niños. Y como sabéis, dentro de la tendencia del Instituto Cervantes de programar actividades para todas las edades, para todos los gustos y para todas las cosas, pues esta vez es un taller para niños, matemáticas y magia, una pareja inseparable. O sea, la verdad es que si tenéis niños y tal, yo creo que es un sitio, es una cosa fenomenal y es una de las actividades indicadas para verla. Y eso va a ser esta semana, pero ya voy avisando, porque la semana que viene ya es el primer domingo de Adviento, ya voy avisando que el día 16 de diciembre vamos a tener una visita de unos dignatarios, vamos, de fama mundial. Los Reyes Magos van a venir, como todos los diciembres, a Cervantes. Se podrán entregar las cartas a aquellos que lo deseen y hayan sido buenos. Bueno, los Reyes hacen la vista gorda también. Pues se podrán entregar las cartas pidiendo con los regalos a sus majestades directamente, a Melchor, Gaspar y Baltasar, que van a estar en el Instituto Cervantes recogiendo las cosas de los chavales. Y también haciendo disfrutar a los padres que disfrutan no poco. Así que, resumiendo, el día 28, o sea, este martes, el historiador Friedrich Poleros va a hablar de la representación de los Habsburgo dentro del ciclo Historias Cruzadas, que se dedica a examinar aspectos de las historias comunes de Austria y de España. El día 30 hay un taller para niños, Matemáticas y Magia, una pareja inseparable, a cargo de Pedro Alegría, que es matemático. Vamos, lo llevan el apellido. Y el día 16 de diciembre, pero ya de eso ya iremos hablando más despacio, vendrán los Reyes Magos. O sea que esto va a ser la semana en el Cervantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!